Carriles de la Zona, la mera riata del azar. La nombran la campesina y en muy poco tiempo al ruedo la avientan. Con tres semanas de tiro y aunque batalló para entrar en las puertas, logró vencer al milagro sacándole blanco al llegar a la meta. El milagro era un caballo que ya sin perder llevaba seis carreras. Por atorarse en las puertas pierde la siguiente jugándole al pollo, pero en la cuadra solito los entrenamientos siguieron con todo. Con Luis Cárdenas al frente y Cristian Sijo montando sus ojos.